Jami Po, Kipo Sumida, un pedacito, con mucho cariño, del Perú para Corea del Norte. Jembo que yo ramzo que, en mi noche lucidó, y cuando salga el rey, el chico se fue sorprendido. Chian y su neri en un pez Tóca la sveomnica Súria amén, súria amén Há mi por, si por sumigrán. En mi ni con vosotros, si por murcharces mío. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!